Buenas, en la unidad de hoy seguimos estudiando los números reales y vamos a ver una sesión de resumen de lo que hemos visto de los distintos conjuntos numéricos. Los objetivos es, como digo, recordar la estructura relacional de los diferentes tipos de números reales. El conjunto de los números reales se ha ido construyendo poco a poco, empezando desde los números naturales y en realidad lo que hemos ido haciendo es extendiendo. Hemos ido añadiendo más números. ¿Qué relación existe entre los distintos conjuntos? El conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, el conjunto de los racionales... Eso tiene que quedar claro en nuestra mente. Los requisitos es, sencillamente, las unidades anteriores, hasta números reales. Bien, pues vamos a presentar gráficamente la clasificación de los números reales. En principio nosotros tenemos un conjunto de números reales muy grande. Aquí, como ya visteis, vamos a utilizar una terminología en forma de diagramas de Venn para representar los conjuntos. Y aquí tenemos el conjunto de los números reales. Todos los elementos del conjunto estarían ahí dentro, en esa zona sombreada, como puntitos. Pues bien, el conjunto de los números reales, como hemos visto, en realidad está formado por dos. Los números racionales, que son las fracciones, y por otro lado, los irracionales. Los irracionales son todos los reales que no son racionales. Es un concepto que se llama complementaridad. Son complementarios. Q e I. O es Q o es I. O es I o es Q. Es una separación bastante clara. Nos centramos en Q. Una vez que nos olvidamos de los irracionales, nos centramos en el conjunto de los racionales. Y el conjunto de los racionales no olvidemos que lo habíamos construido a partir del conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros es un conjunto que vive dentro de Q. Es decir, cualquier número entero es un número fraccionario. Sencillamente tenemos que ponerle en el denominador un 1. Cualquier número entero. Dividido entre 1 es un número fraccionario, pero vale efectivamente el número entero correspondiente. Con lo cual, los enteros viven dentro de los racionales. Sin embargo, hay racionales, como sabemos, que no son enteros. Como por ejemplo, 3 medios, que era 1,5. El 1,5 es un racional que no es entero. Y los enteros lo concebíamos como una extensión. ¿Como una extensión de qué? De los naturales. ¿Qué le añadíamos a los naturales para obtenerlos enteros? Pues acordaos, los números negativos. Teníamos los números naturales y los números negativos. Igual como pasaba en R, aquí la división vuelve a ser complementaria. Z se divide entre naturales y los negativos. Con una pequeña imprecisión, y es que el 0 vive a medio camino de los dos. El 0 es un número natural, como hemos dicho por convenio desde el principio, y también es un número negativo, porque 0 y menos 0 es 0. Es el mismo valor. Por eso el 0 vive entre los dos conjuntos. Digamos que sería un punto de la intersección de los dos conjuntos. Bien, pues esta es la estructura relacional de los distintos conjuntos numéricos que hemos visto. Vamos a intentar ver un ejemplo, con varios ejemplos, colocar los numeritos donde toca. Aquí abajo podemos ver una serie de números, el número e, menos tres cuartos, menos dos, cinco, tres cuartos y raíz de dos. Y lo que vamos a ir es colocándolos donde toca, en qué parte del diagrama. En primer lugar vamos a empezar por los más sencillos, el número cinco. El número cinco sabemos que es un número natural. Y por tanto iría en la zona violeta. Lo metemos para allá. Y se queda dentro de esa zona. ¿Quiere decir eso que el cinco es un número natural y ya está? Pues no, quiere decir que es un número natural y de todo lo que lo contiene. Es un número natural, es un número entero, es un número racional y es un número real. Todo lo que lo va conteniendo. No es un número irracional, porque no está dentro de los irracionales. Y no es un número negativo, porque no está dentro de los negativos. Veamos qué pasa con el menos dos. El menos dos sería un número negativo. Iría en esta zona de aquí, más clarita. Que era la zona de los números negativos. No es un número natural, es un número negativo. Pero está dentro de los enteros. También está dentro de los racionales y también está dentro de los reales. Luego en particular es un número real, un número racional, un número entero y no un número natural. Y así podemos ir viendo con los demás ejemplos. Por ejemplo, el tres cuartos. Tres cuartos no es un número entero, es un número estrictamente racional. Es un número que no puede entrar dentro de la zona violeta y que es una fracción, por tanto tampoco es un irracional. Luego tenemos un ejemplo de un número que es un racional y por tanto también un real. Menos tres cuartos, tres cuartos de lo mismo. En este caso viene afectado por un signo. Pero como sabemos las fracciones están formadas por números enteros, no naturales. Y por tanto también pueden tener su signo. Luego tanto tres cuartos como menos tres cuartos son números fraccionarios que no son enteros. Y por último nos quedan estos dos sueltecillos de aquí, el e y la raíz de dos. El raíz de dos sabemos que no es un racional, como vimos. Y el número e es también un famoso número que no es racional. Son números reales los dos, pero no son racionales. Por eso tanto e como raíz de dos vienen a parar a esta zona de aquí. Bien, pues hasta aquí. ¿Qué hemos visto? Pues sencillamente hemos visto las relaciones de los conjuntos numéricos que habíamos introducido hasta ahora. Y hemos intentado aclarar cuando tenemos distintos números, qué nombre tienen esos números. Por ser un número natural, pues no tiene por qué dejar de ser un número real. Esto es todo. Gracias.